Y continuamos con más en el canal de la papita, aquí está Vengo Y vamos a jugar más Pokémon Reloaded, venga Cementerio Khan Cementerio Khan Mira todas estas cosas, what the fuck ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Por qué vibra la pantalla? Mi mente, marea esto, eh, neta marea Sodom, te vi pasar cuando estabas disfrazado de un Pokémon Engañé a todos completamente, ¿para qué no pasaran al cementerio? Ah, ¿sabes qué eres tú, eh? ¿Tiene una espada de madera? Ah, no Hunter Y Linkin Park para amenizar el combate ¡Cuidado! ¡Au! Dale, Chester Descansa en paz, hablando de un cementerio Irónico, ¿no? Que es a Linkin Park ¡Muerto! ¿Qué es eso? Es un Bullpix ¡Ay, jode! I am A little bit of loneliness A little bit of freeze ¡Cállate! I am Ahora resulta que yo no puedo cantar, pero tú sí Sí, yo canto hermoso ¡Ah! ¡Ah! Creo que te incendiaste Hay algo que cure aquí Cura el envergadiento Parálisis Descongela Cura la confusión Restaura PP Pipi Cúranlas Mira, tengo un buen de estas ¡Listo! Y lo único que un fantasma pueda comer ¿Qué hizo? Morir Es lo que hizo Necesito entrenar muy bien al Snorlax Porque va a ser un super OP Lo voy a ser super poderoso Lo voy a ser super fastidioso como conmigo ¡Ah! ¡Ay! ¡Maldita sea! Disculpen por eso El trabajo No pueden vivir sin uno No sé ¿En qué trabajas, papita? ¡Soy Gamer Pro, papá! ¡Hijo de! Es hora de usar un ¿Dónde está? ¡Super poción! ¡Ya no tengo nada! ¡Me estoy quedando lentamente! ¡Sin super pociones! ¡Nada, compadre! ¡Vas! ¡Para abajo! ¡Va, perra! ¡Vamos! ¡Evoluciona rápido! Si los fantasmas han decidido dar un paseo por Ciudad Sirio ¡Nosotros no tenemos la culpa! Ahora resulta que tú no eres el culpable O puede que no A ver Yo no vi que había para acá porque me dio miedo Y no hay nada ¡Qué miedo! ¡Hola! ¡Hey! ¡No deberías estar aquí! ¡El cementerio ha sido tomado por el Tic Magma! ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pues esto no le hace nada ¡Vámonos! ¡Regresa! ¡Adelante, Gallade! ¡Ush! ¡Ay, joder! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah, qué poca! ¡Me regresó! ¡Y el guana! ¡No, este sujeto no le daña nada! ¡Siguiente! ¡Te incendias! Bueno, al menos no es este... ¡Bostezo! ¡Vamos, animo, animo, animo! ¡Tú puedes, Fletchlinder! ¡Muerto! ¡Quiero ver algo! ¡Quiero ver cuántos puntos de experiencia le faltan a Fletchlinder! ¡Oh, puedo ver mis Pokémon! ¡Vamos, animo! ¡Ay! ¡Un momento! ¡Cambio de Pokébola! ¡Ah! 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 Creo que esto le está dañando aún más ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, cachorrito! ¡Ah! ¡Come on, baby! ¡Oh, es en serio! Vean, lo que les quiero decir es que Snorlax es útil pero el problema con Snorlax es que ahorita no tiene ningún ataque ¡Vean! Tiene sueño y se duerme ¡Y ya! O sea, pero es todo lo que hace ¡Se duerme y gano! ¡Pero no! Necesito un ataque que tenga necesito algo que tenga fuerza, ¿saben? A ver, ya, gallade ¡Truénatelo! ¡No es posible! ¡Sabe, sabe el que es poderoso! ¿Ah, no le afecta? No es posible ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, papita! ¡Concéntrate! ¡Bien! ¿Otro de estos? ¡Uy! Justo lo que no debía hacer ¡No, no, 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 no! ¡Te voy a matar con este! ¡Vean, no es cierto! ¡Me confunde a cada rato! ¡Vamos, no te rindas! ¡Confía en el corazón de las cartas! ¡No es chugio! ¡No! ¡No! ¡Animo, animo, animo! ¡Eso! ¡No, qué hice! ¡No quería! Ahorita que no estoy fallando Está muy útil este ataque Pero Si fallas ¡Qué poca! ¡Vamos, vamos, Ilwana! ¡Yo aún confío en ti! Confío en que vas a ser un gran Pokémon ¡Hijo de! ¡Muerto! A ver ¿Qué dices? A ver A ver ¡Tengo que irme! ¡Claro! ¡Claro que tienes que irte! ¿Cómo no te irías? Está dormido Obviamente está dormido ¿Cuánto le queda? ¿474? Ah, mira, no le queda mucho Vamos a continuar así Hasta que encontremos algo Aquí no hay nada Ahí está vibrando la pantalla ¡Ay! ¡Qué cosas! ¿Por qué vibra tanto? Le da Le da igual Hay una estatua Puchín Este Mighty Gena No sé por qué hay una estatua Mighty Gena Si es un Pokémon De lo más común ¿O será que el entrenador Que le ganó Tenía una Mighty Gena? Mighty Gena Ok, ahí Este es el camino correcto Así que vamos por el camino Incorrecto Aquí hay algo ¡Cura total! ¡Total! Te curo completamente Campeón Creo que por ahí Es un camino Que no debería ir todavía Porque estoy en el cementerio Así que vamos por la parte Del cementerio Vámonos ¿A quién está dedicada? Soldado Magma ¡Vuelve por donde has venido! ¡Ja! ¿Qué es eso? Un Númel ¡Ah, no te apures! Tengo el Pokémon perfecto Para tu Númel Y además eso baja tu defensa Ah, no Creo que es su velocidad ¡Ah, qué poca! ¡Muerto! Necesito ver qué Necesito ver qué Pokémon Este Qué ataques está aprendiendo O qué ataques va a aprender Porque es muy Muy importante ¡Ay, joder! ¿Qué te...? Ah, ahí está Ah, mira Porque neta Es muy importante Ah, caray ¿Por qué se está recuperando tanto? ¿Se recuperó? Bueno, no estoy bajando De plano nada Qué poca Ah, sí Se recuperó Hijo de ¡Muerto! ¡No me aguantas, compadre! Voy a necesitar Pero el guardia baja Pero no puedo usar Más de cuatro ataques Ok Golpea al enemigo Sin tener en cuenta Sin tener en cuenta Los cambios en la defensa ¡Ándale! Pues obviamente lo voy a decir Si baja el enemigo Sin tener en cuenta Pues el ataque Chirrido Y al carajo ¡Listo! Vale No te preocupes Vale No te preocupes Ya me voy yo Gracias Qué linda Muy bien Vamos Sustituirlo Por Vamos a entrenar A este super Pokémon Bienvenido al equipo Es Bien el tamaño De ese sujeto Snorlax Estás intentando Echar abajo Nuestro plan ¡Nunca lo conseguirás! Oh ¿Quieres ver? Snorlax Obviamente Pues Está dormido Snorlax Snorlax Es hora de tomar Una pequeña Si esta Snorlax ¿Qué te parece? Snorlax Snorlax Ánimo 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 Snorlax Yo confío en ti Peter Pan Muerto Acá ¿Todos ganan? No Al carajo ¿Cómo se lo quito? Snorlax ¿Qué pasa? ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? ¡Oh! ¡Ver eso! Está demasiado poderoso El Snorlax ¡Ja, ja, ja! ¡Demasiado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ah, qué poca Duerme Duerme un poco Vuelve a dormir otro poco No sé cuántas veces puedo usar este ataque Porque tiene un número limitado Pero mientras pueda usarlo ¿No tienes algo de sueño? Yo creo que sí Duerme, duerme Sigue durmiendo Vean super poderoso Mi Snorlax Ya sé, ya sé Todos van a ganar experiencia Pero no quiero que lo hagan Hay un Snorlax A dormir Es horrible que esté haciendo esto Tú también Ve a dormir Y ya sé durmío Tú, 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 tú ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? Pues te vas a dormir ¡Ja, ja, ja! Pobrecito Vean esto Ah Ahorita te vuelves a dormir No te apures ¡Sueña! Con un mañana ¡Tonto! Vean esto Esto es ridículo La cantidad de daño Que le estoy haciendo ¡Duerme! ¡Duerme! Pobrecito Me siento un poco mal Por él ¡Sueña! ¡No, Snorlax! ¡Magma! ¡Me has derrotado! ¡Esto no puede estar pasando! Vamos a quitarle A este Pokémon Su Esto Vamos a Objeto Sí Y vamos a utilizar ¿Cómo se llamaba? Leftovers Aquí estaba Creo que se llama Leftovers En inglés Restos Vamos a dárselo Al huevón Y ya quedó Mi Snorlax Está súper poderoso Snorlax En una batalla más Soldado Estás entrando En territorio peligroso Vete de aquí Mientras puedes Snorlax Snorlax ¿Tiene sueño? ¿Tiene sueño? Vean esto Es ridículo La cantidad O sea Es ridículo Nada más Esto Yo quiero un Snorlax Yo quiero un Snorlax ¿Tiene sueño o Snorlax Ve a dormir? Snorlax Snorlax Yo quiero un Snorlax Muerto Alguien tiene sueño También ¿Me bateó? Ah, creí que me había bateado Mi ítem Perro Astardom Envenenó Ah, no Lo malo es que es muy lento Pero O sea Todas sus fortalezas O sea Destruyen a las debilidades Vean esto No, no, no Está psicótico Lo que puede hacer Snorlax Duérmete Duerme 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 Qué fastidioso Debe ser Tener Snorlax Con estas habilidades Y ni siquiera me Muerto ¿Qué es eso? Bueno, no importa Igual se va a dormir Creo que me está bajando vida Por algo No sé por qué Pero me está bajando vida Seguramente me alteró El estado de alguna forma Pero no sé cómo Bueno, porque estoy también perdiendo vida ¿Verdad, papita? Ah, estoy viendo Ah, no Estás ganando Duerme 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 Y... Overpera Snorlax Estoy súper poderoso Nos volvemos a encontrar Y entonces te venceré Sí, tal vez Pero ese no es el día Vencer a miembros del equipo Magma Claro que sí Los voy a vencer Vencer a comandante Tatiano Espacio de Tatiana Anyway Espero que les haya gustado En el próximo video Vamos a enfrentar A lo que sea que esté allí Así que Espero que les haya gustado Recuerden Si quieren ver más pronto Más Pokémon Bueno, solamente recuerden Destruir ese botón de like Recuerden Like, comenten, suscríbanse Y compartan los favoritos Nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye Bye